Buenas a todos y bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal para ello vamos a tocar un tema muy interesante que es el tema de los bootcamps y que vamos a hablar vamos a hablar de diferentes bootcamps para ello vamos a hablar un poquito de lo que sería Henry vamos a hablar de Minecraft vamos a hablar de Plataforma 5 vamos a hablar de un bootcamp español que es Kid Coding y si bien es un bootcamp vamos a hablar de lo que es el Tech Developer que nos ofrece Digital House junto a Mercado Libre y Globan entonces bien vamos para ello a empezar con Henry que nos ofrece Henry en principio bueno nos va avisando la metodología que utilizan en su bootcamp y vamos a atacar lo que serían los horarios que nos van ofreciendo y algo interesante que nunca avisa en el tema de precios así que tengan muy en claro esa parte que es muy importante que tenemos acá un testimonio de una de nuestras alumnas que está tanto nuestro canal de Discord con nuestro canal de Facebook entonces acá bueno te avisan bueno es un bootcamp bla 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 bootcamp laboratorios los Henry X bueno estas son las metodologías que van implementando que va a ser distinta para cada uno de ellos me tomé la molestia de pedirles el cronograma y vamos a ver que tiene de no de nuevo o de novedoso nada nada de lo que pueden hacer ustedes en sus casos dice nuestro modelo educativo desarrollo de full stack un día de estudio de Henry que ofrecen cien por ciento digital bueno tenés que tener wifi bueno eso y demás soporte una a uno bien las clases están personalizadas obviamente porque tienen un tutor un mentor bien un profesor a cargo tienen acceso a su comunidad y acceso a lo que sería la plataforma bien 700 horas de promoción más son las prácticas y proyectos reales nada que no se pueda encontrar una comunidad es como tener un foro como tener un grupo de Facebook como tener un grupo de Slack Discord y demás bien nuestro modelo educativo desarrollo bueno acá nos va mandando el tema de los precursos Vulcan Labs y el tema de el tiempo que nos va a dar 40 horas 8 semanas y presten atención a esto que después vamos a dar un dato importante nos dice que bueno el m1 va a ser en dos semanas vamos a aprender javascript avanzado estructurado y demás algoritmos dom css repito es información o todo esto es algo que está dando vuelta en las redes si se vienen páginas web en distintos canales bueno un canal muy bueno de javascript es el de john mircha bueno también vean el de shalizik y demás tema de html css no sé si lo nombran acá no lo nombran pero también se van a encontrar bien con el canal de fast si y el de alejandro ats bien vamos bajando bien henry esto es más de lo mismo texto para venderse y acá un día típico en henry funtas entonces voy a hacer hincapié mucho en tanto en todos los que vaya recorriendo el tema del tiempo nos dicen que de 9 a 15 cuarto es el code review que es un cobro yo más que nada repasar ejercicios entonces ejercicios hay muchos dando vuelta en internet luego hoy obviamente se toman un pequeño descanso de 15 minutos y luego lecture la parte está seguramente es con algún tutor y obviamente acá es donde están entran de lleno en la teoría si tienen un break de una hora y un pequeño descanso para almorzar y demás tienen de dos a cuatro la parte práctica acá se ponen con ejercicios que van resolviendo pero también acá ejercicios que van resolviendo en conjunto y acá la parte de una hora conectando que lo mismo acá ya se juntan sus compañeros y el docente pero fíjense no es nada que ustedes no puedan hacer en sus casas si uno dice bueno me pongo a acudiar me levanto a la mañana en mi casa de 9 a 18 me agarro un buen libro veo canales de youtube de información las acomodo y hago mi propio mini bootcamp en casa así por acá voy bajando con review te explican que no es nada de lo que ya les mencioné o sea no es nada mágico tiene acá bueno algunos fundamentos html css y acá la parte de los fundamentos de aquí repito todo esto fíjense que está dando vuelta en internet o sea hay muchos canales mucha información las cuales podemos sacar css javascript estructura de datos bien algoritmos algoritmo 1 dom avanzado css más de lo que podemos encontrar tranquilamente en internet no si es promesas lo único que tiene estos buscan es que tienen la información en una sola si entonces por ahí entre comillas lo pueden hacer porque quieren ahorrarse ese tiempo de búsqueda repito si son y son curiosos meticulosos pueden buscar toda esa información en internet entonces vamos subiendo y les dije que presten atención a esto m1 m2 porque en ningún momento nos mencionan fíjense estuve dando muchas vueltas acá y el tema de precios nunca nos mencionan los precios y nosotros tenemos un testimonio de una de las alumnas que cursó y nos habla un poquito de que se traba el m1 m2 fíjense nos indican que bueno tenemos dos recuperatorios obligatorios donde la carrera si si estás en el m2 o sea vengo acá si estoy en el m2 bien y usaste si usaste sólo esos dos recuperadores si no aprobaste tienes que pagar 500 dólares y bien fíjense 500 dólares de multa si estás en el m4 o sea si llegaron acá al m4 bien como se indica un poquito nos dice m4 son mil dólares y si pasadas en m4 no pasaron otros los dos proyectos finales no te graduas o sea si no pagas no te graduas bien y al final bueno nos dice que son cuatro mil ochocientos dólares en total y que te van persiguiendo cada vez si no tenés trabajo porque bueno la idea de ellos y con lo que te atrapan es esto que si vos no pagas ni un peso para hacer el curso pero después tenés que pagarlo cuando en contest trabajos o sea te van a estar llamando che conseguiste trabajo conseguiste trabajo para ver si realmente lo pagaste así que bueno si tuvieron este tipo de experiencias comenten dejen sus comentarios bien así que no vamos con el otro maestro este me pareció un poquito más sincero porque da de prepo el precio si en este caso me metí en el de full stack desarrollo web que lo mismo prometen a ver características pensar como desarrollador nada que no puedan desarrollar en sus casas con libros o demás o vídeos tutoriales metodología learning by doing y me encanta porque utilizan esta terminología inglés no metodología learning el famoso spanglish learning by doing nos atrapan con esto bien que más que nada es practicar y aprender y practicar o sea agarrar un libro y luego aplicarlo algo real no es nada pues apoyo y coaching más que nada tenés un mentor un tutor encargado te va a responder nada que no puedas tener en una comunidad de hecho nosotros tenemos en disco y a veces hacen preguntas y se van respondiendo entre ustedes bien y bueno nosotros también vamos aportando en esta medida que es a la manera de trabajar o sea eso se refiere apoyo y coaching encontrar trabajo más que nada bueno acá te preparan para ayudar a hacer tu currículum armar linkedin en el caso bueno linkedin es herramienta fundamental que no pues no les puede faltar ustedes para hacer la búsqueda de trabajo que lo pueden hacer obviamente preparando un buen sede y demás programa un programa que desea aptavos de la hora de ser a 100 convertirte en desarrollo web y bueno te hablan de lo que es fronet baquen inscripción a misión bueno 4 enero promociones y descuentos y acá bueno la parte que a mí me gustó porque te dicen che mira esto te va a costar esto bien y bueno mi primer sitio web nos sale 300 dólares son 64 o sea tenés que estar 64 horas con este programa codiendo que ustedes lo pueden hacer si imagínense el día tiene 24 horas pónganse que no se están de vacaciones y agarran las primeras 12 12 horas de cada de cada día sí o sea se levantan a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche no paran de codiar y practicar y prácticamente lo podrían completar estas 64 horas si ustedes mismos si indagando en internet buscando información consultándose metiéndose a comunidades youtube y demás y lo pueden hacer tranquilamente porque fíjense el temario html y css esto está en todos lados bueno acá avisan lo del full start desarrollo web es un poquito más complejo pero fíjense nuestra webcam nada más pronend baquen lo único que le agrega en este caso es con java la parte va que en lo que es el base de datos si nos dicen 3500 dólares y son 740 horas que implica un poquito más de horas y ya vamos a llamarlo y después comenten a qué referencia con las famosas horas y ya no tienen otra terminología que bueno nada puedo decir ahora en vivo el man full stack mobile acá lo mismo no 3500 540 horas codeando lo que aprenderás learning by doing bueno ya hablamos un poquito de esto búsqueda de empleo pensarlo bien y lo mismo no el horario 9 a 17 o sea tenés que estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde si ustedes se disponen a ese tiempo ustedes mismos lo pueden hacer tranquilamente puesta en marcha el programa bueno tu primera web una o dos semanas admisiones y más de lo mismo bueno acá el vínculo con las empresas si ven a censure preguntas frecuentes porque java que hace el mentor de java me interesa el mentor simulador director de proyecto bla 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 dispone un grupo de trabajo con alumnos nada de otro mundo bien que se compromete al aprendizaje como consigo trabajo bueno acá trabajarán con lo que es recursos humanos y demás nada que no puedan hacerlo por sí solos bien vamos con plataforma 5 y acá lo mismo también ofrece un bootcamp acá me metí directamente en el módulo introductorio bien metí el precio también me gustó porque te dice che mira te vamos a esto te va a costar tanta plata y no no te dan vueltas con eso duración 54 horas un poquito menos que la anterior pero ofrece creo que un poquito y acá bueno las unidades es interesante esto porque me va mostrando las unidades html formularios maquetado css bustras fíjense estoy información que estando vuelta en la red funciones ahora va a depender mucho de ustedes ustedes vamos a llamarlo si no se toman a molestia buscar esa información bueno paguen este estos bootcamps y háganlo sin problema y otra cuota bueno tiene el certificado que el certificado no te garantiza nada ya conocemos nuestra área y ya hablaremos de ese tema en vídeos próximos si les gustaría que hable de ese vídeo comenten si por el tema del certificado universidad o demás si es necesario muy un trayectorio bien 100% online ya lo sabemos acá bueno te hace un descuento bueno acá de cuatro mil quinientos 10 horas semanales aplica nos venden con esto entramos como caballos bien online envío bueno mañana no es a viernes de 10 a 13 y nos van enviando así que bueno les pedí también el cronograma bueno acá como eran tiene el cronograma entonces fíjense no introducción a internet html tipo de tags css fíjense este se los voy a dejar para que vayan descubriendo no ha introducido así así que es un temario que lo van a encontrar dando vuelta a la información por todos lados no método de arreglo fútbol ahora hasta dónde llega bueno hasta acá modelo cliente y servidor lo mismo hayas api bien realizando el proyecto integradores es algo que puede encontrar dando vuelta entonces algo que pueden hacer ustedes es descargarse bien si bien se les voy a dejar también este este pequeño programa y van buscando la información de internet y puede armarse su propio mini podcast y vamos con uno acá con el que dice full stack web development full stack web buscan en este caso de click coding tiene una empresa de españa que nos ofrecen lo mismo bueno acá obviamente el tema nos atrapan con el 50% de acá bueno también les pedí el temario no es nada de lo que vienen trabajando anteriormente github github bueno acá bueno fundamentos de web html sss introducción a javascript desarrolló backend con noob.js bien y repito esto por hacerlo con cursos que andan una vuelta en lo que sería bueno hasta udemia hoy está en la pandemia se liberaron un montón de cursos de udemia así que vayan y tienen la posibilidad de armarlos armes un combo agarren este este programa que tienen acá van juntando información bueno agarro un vídeo de no sé de udemia agarro un vídeo de de un canal youtube agarro contenido de web y se van armando su propio mini booker y obviamente se tienen que sentar porque repito todos tienen un común denominador que es el tiempo o sea tienen como seis horas por día promedio de que tienen que estar sentados practicando y leyendo teoría y obviamente consultando en diferentes canales y por último bueno lo que tenían de este de keep coding es que me permitieron ingreso a su plataforma y van a ver que es como sería un vídeo de youtube común y corriente de una clase no acá bueno vamos probando está sin audio pero no se preocupen nos muestra cómo trabajar con html con css diferentes funcionalidades si no es nada no es nada de otro mundo acabamos indagando así que bueno no tiene nada de especial que ustedes no puedan hacer en sus casas y vamos con el último que es el que ofrece digital house que más que buscan es una carrera que junto a mercadolibre y lo van los fueron lanzando el certificado text develop lo mismo tienen un vídeo introductorio nos tienen los datos tiene una beca y una beca del 95% que con eso nos van atrapando bien que tiene un total el costo creo que 728 mil pesos pero con una venca creo que te queda con 23 mil pesos o 40 mil pesos en dos años nos dicen bueno preguntas frecuentes nos hablan si región argentina lo puedo hacer si lo pueden hacer más de lo mismo de los otros buscan o sea son todos parecidos te ofrecen materias carreras materias correlativas y presten atención a esto porque como lo vende con una carrera dicen a ver al gobierno trabajar en mercadolibre global dicen no necesariamente fíjense que no te aseguran que trabajes en esas empresas cuentan con bolsa de trabajo si seguramente tienen vínculos con algunas de las empresas renombradas y los que están acercados la cursada frecuencia de distancia y algo que lo vio acá bien cuáles son los sitios de graduación sistema de enseñanza que es el mismo de los buscan esa distancia teoría bueno tienen un canal donde trabajar una comunidad donde preguntar nada que no podrían hacerlo en una comunidad tanto de discos facebook slack y demás y ahí lo que quería indagar en el tema si reciben un certificado oficial fíjense salí egresar se obtienen título oficial dice que no esta carrera no otorga título oficial lo que se otorga es un certificado digital así que presten atención a esto no es lo mismo que estarían haciendo una carga y otra cosa con este título puedo más adelante realizar cursos de grado y lo mismo dado que no se trata de un título oficial la posibilidad de ser admitido por curso de posgrado dependerá totalmente de los criterios de admisión de la institución que dicte dicho posgrado si entonces presten mucha atención a esos temas lo mismo acá les pedí el cronograma y acá bueno 24 meses de administración primer año certificado tel segundo año es especialista sin más de lo mismo de los otros buscan o sea el contenido que vamos a bajar bueno acá ya va a escribir objetos en java pronem html sss bueno git real o bueno te enseñan a hacer progresivo web app trabajan con red un patrón de diseño vaquen apis o rm trabajan bueno a infraestructura base de datos sql calidad testing y nada que no encuentren una carrera pública o si algún curso que quieran hacer pago privado nos ofrecen acá el primer año lo que nos ofrecen metodología de trabajo expectativa a la cantidad de horas que nos van a demandar y lo mismo esto implica estar todo el tiempo sentado practicando estudiando y demás así el común denominado de todos estos buscan y esta carrera es sentarse y disponer del tiempo necesario y en la mayoría tener la plata para ofrecerlo así que bueno espero les haya quedado claro en el análisis de estas plataformas y buscan y fíjense que no es nada distinto a lo que ustedes puedan lograr hoy en día así que bueno nos vemos en otra oportunidad les invito al buscan que vamos a estar armando mañana lunes a las 8 y media y para qué implementando todo lo que vieron acá o sea vamos a hacer lo mismo que hacen estas empresas nada más que va a ser totalmente gratuito para ver si están preparados realmente para ingresar alguno de los buscan si quieren hacerlo en algún momento así que bueno nos vemos muchas gracias